Buenas tardes, días, noches, que se yo, a mi me vale ver que bueno, estamos con las noticias tóxicas más pendejas de Youtube. Bueno es un día de mierda y como siempre vamos con el toxic pendejo digo digo con Toxic Games 7. Comencemos con el... ¡Video! ¡Wow! ¡Wow! Si amigos, después de ver este clip me ha dado mucha, mucha nostalgia. A casi ya 4 años de Free Fire, me encontré con este pedazo de clip amigos. Bueno mi nombre es Toxic Games GTA amigos y antes de empezar suscríbanse al canal y guádense, dejen su like. Ya saben para llegar a los suscriptores actualmente somos 57, solo 3. Solo 3, si, me quedo así porque dije estoy haciendo el 3. ¿Quién sabe? No sé, no sé, no sé, no sé qué me pasa, no sé qué pasa con mi vida, ni yo sé. ¿Sí? Probado. A 4 años, escúchame, a 4 años, he visto como ha cambiado Free Fire desde esa primera vez que lo conocía amigos. Ahí está ese pedazo de clip. Que por cierto, este... Ese fue de los inicios de Free Fire amigos. Sí, vamos a estar recibiendo por los inicios de Free Fire. Ah, otra cosa más. Perdón por no subir videos, pero... La escuela, Griggs, la escuela. Pónganse a estudiar, pónganse a estudiar. Uy sí, ya está muy creíble. No, de hecho, no es tanto por la escuela, sino era porque tenía floquera. Decide la floquera más por la floquera. Pero bueno. No, valió verga, no estás viendo. Pero bueno. Trataré de subir videos más seguidos que me estoy quedando sin ideas. Ah, otra cosa más, sígueme en TikTok, amigo. ¿Por qué? Se vienen series. Allá igual, terminando este, haré, subiré el trailer de la serie que voy a hacer. Hace cuenta que va a ser como un piche anime, pero algo así, no nos... Algo así, algo así va a ser crack. Lo mismo, pero más barato. Así que, sígueme ya. Bueno. Te preguntarás, pero cállate ya, Toxic Games. Y sube. Y juega Free Fire. Ya, sube. Sube ya, que quiero ver cómo revientas cabeza. Amigo. Créeme que hoy no estamos en eso. De hecho, la grabadora con la que grabo se traba mucho. Por eso, otro motivo de las que no puedo subir Free Fire. Y luego mi internet está peor que... Está peor... Que el amor de tu ex, amigo. Sí. El peor que el corazón y el amor de tu ex. Y el que tienes ahorita, peor, crack. Peor que... Peor que... Peor que... Peor que... Peor que... Peor que... Dos mil años más tarde. Pero bueno... Pero bueno este... Bueno... Les contaré, como dice el título, les contaré la historia de cómo conocí al bello Free Fire Y que ahorita se volvió más bien para mí un estilo de vida Bueno, no estoy... Bueno, creo que sí estoy tan viciado, creo ¿Qué me pasa? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Pero bueno, a esos de 2017, a finales de 2017, amigos, yo recuerdo que tenía un Samsung, un chiquitillo Ahí, un blanquito, y de ahí vi, recuerdo, todavía recuerdo que en Play Store busqué juegos de armas, amigos Busqué así, juegos de armas Y para mi sorpresa, ahí vi el loguito de Free Fire De hecho, lo descargué, y antes de eso, vi un video de cómo se jugaba y que era Free Fire, obviamente Y bueno, amigos, ya después jugué esa partida que les acabo de enseñar Y sí, eso era Free Fire Y te preguntarás, que... te preguntarás Pero es que Toxic Games, tú sabes bien que un veterano se identifica por Elite DC Ya lo sé, crack, ya lo sé Mira, yo sí soy veterano, pero he tenido varias cuentas porque ahí antes, sí te guardaba tu cuenta y todo eso Pero yo me metí así nomás, no vinculé nada, nada, nada De cuentas que son como ahorita cuentas de invitado, ¿ok? Y pues, tuve varias cuentas, después eliminé Free Fire, estuve así Y ya como por 2019, creé otra vez Free Fire Y fue cuando entré en la temporada 8, pero sí, yo estuve a ese tiempo De ahí fue como conocí Free Fire, amigos ¡Huela a historia! Y también fue porque en la secundaria, a la vez que me empezaron a decir Descarga Free Fire, descarga Free Fire Yo ni me acordaba, yo ni se veía así como que me quedaba Pero, ¿pero esto qué es? ¿Es una clase de Fortnite o qué es? Estás bien, pedejo ¡Bien, pedejo! Pero bueno Un amigo me dijo No, que descarga, lo está chido, está chido Y fue cuando se me vino la mente y dije ¡Oh! Free Fire Y me acordé completamente del juego Y lo instalé, amigos Y fue desde ahí que Yo Soy un crack en Free Fire Bueno, a veces, porque cuando no estoy grabando Soy el peor Soy el manco Más manco Pero manco De todos Soy peor que Soy peor que Jai Porque siquiera Jai Se puede enfrentar contra una mina Yo ni eso puedo Ja, ja Mira nomás tú en Comedia Y bueno, actualmente, ahorita PUS Mi cuenta Está chetada Para mí No sé Para otros Tal vez Sea un Sea una porquería Pero para mí Está chetada Por ahí No Bueno, amigos Este video Es como un relleno De lo que se viene Porque Esperen A finales de junio Se vendrán Dibujos Se vendrán dibujos Ok Ahorita estoy entrenando Ya saben que yo soy izquierdo Y pues ahorita estoy practicando Para Los dibujos Amigos, perdón Pero aparte de La historia que les quería contar De Free Fire Este es el regreso De Toxic Game Y por favor Denme ideas ahí En los comentarios Cracks ¿Qué les cuesta Darme una idea Para un video? No se me ocurre nada La mente la tengo hueca Así es Amigo Pequeño cabeza de mazapán Dame ideas ahí En los comentarios Grig Por favor Me ayuda Una causa Grag Así que dame ideas En los comentarios Para videos Crick No Ni merga